Me ofrecen 30.000 por mi canal, ¿qué piensan? ¿30.000 qué? ¿Mentadas de madre o qué? ¿Por qué es lo que yo te daría? Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? A ver, habla. Muy malo we, muy bajito we, pero por raro we. Cállate, güey, porfa, güey ¿No te has puesto a pensar si el rojo fuera amarillo y el amarillo rojo, güey? Ajá, sí, 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 sí Pero usualmente cuando estoy marihuana ¿Estás marihuana? Este, pues no Pero pues parece Y a ver, ¿qué viene primero? ¿El robo o el negro? El estéreo La tele se desaparece El carro Ok, en lo que termina su partido Este pendejo vamos a ver unos buenos momazos Bien autista el vato, güey Dale, Alan, ataca, 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 Alan No mames, cabrón Yo no soy perro, pendejo Esa risa A ver, regáñame Regáñame como si fueras mi abuelito, güey Regáñame como si fueras mi abuelito, güey ¿Cómo vas a escuchar? ¿Cómo se escucha? No puedo, güey, no puedo, güey No puedo, güey No puedo, güey Tu stream se queda pendejo Con el del alca A ver, ¿eso es bueno o es malo? Porque me queda más pendejo yo, güey Un stream quedándose pendejo, güey No te carga, güey, tú idiota Se mutea solito, güey ¿Qué tienes, güey? Un pinche zapa en el stream A huevo, ves que va a ir ¡Quítate la verga! ¡Deja mi Scar! ¡Deja mi Scar! ¡Deja mi Scar! ¡Alan! ¡Deja mi Scar, güey! ¡Deja mi Scar, o te voy a matar, güey! ¡Agarra todo y tira lo que tiene! ¡No se fija! Güey, no dejen de hablar porque siento que se me va el internet, güey ¡Bien traumado el vato! ¿Sabes? A mí lo que me caga de algunas personas Es que le digan bebés a todos, güey Ah, yo le digo bebés a todos ¡Ajá! Ya ahora entiendes por qué lo dijo Me ofrecen 30.000 por mi canal ¿Qué piensas, güey? 30.000 qué? ¿Mentadas de madre o qué? ¿Por qué es lo que yo te da al día? Porque Alan es el único negro del squad, güey Aparte de negro enojado, güey Todo trompudo, güey, todo trompudo, güey ¡Carga, no! ¡Ah, ah, ah! Ahí está, ahí está atrás ¡A la verga! ¡Buena, güey, buena, güey! ¡Guau! 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 ¡Lo dejé a uno de vida, güey, el Alan! ¡Puta, güey! ¡Pero le disparé así! ¡Mira, Dev! ¡Oh, no! ¡Oh, qué mierda! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¿Cómo bailo? ¿Cómo bailo? ¿Qué voy a bailar con ustedes? ¡Eh! ¡Pucha, pucha, pucha, pucha! ¡Como, como, como! No, no, con la A y la W a la vez, a la vez, con la A y la W a la vez, dale, una, dos, tres ¡No es cierto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Después, me, me habló una niña que es como súper buena conmigo, yo creo que le gusto y luego me dice, oye, va a haber un trabajo para puntos extras, y yo, ¡ah, con madre! Entonces le digo a la maestra, entonces va a recibir el trabajo de puntos extras, mi niña, ¿verdad? Me dice, no, ni para qué lo haces, ni con eso pasas. Me puso con un equipo de unos tres pendejos, muy pequeños. Sí, 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 no, es que el equipo no hace nada, soy la única, soy la única que hizo algo, y típica niña que nada más lleva una cartulina para la exposición y ya, wey. Bueno, pues prácticamente eso mismo pasó, lo que estás diciendo. A mí, mándame esa, para no... ¡Cállate! ¿Te mando esta tía, Ari, o no? A mí también mándamela, la voy a usar de tanga, ¿eh? ¿Te mando esta sí o no? Sí, va, jalo, 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 jalo. Y también la playera. Pero firmada. ¡Ay! Bueno, pero también firmada. ¡Qué focha! Se me van a acabar las letras antes. ¿Qué es? O sea, lo peor es que nada más es que... ¡Bien! 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 2010 2010 2010 Güey, está nada de vida, nada nada nada. Vas, vas. Ey, bro losboletums. ¿Qué tal? ¡Gracias!